A ver, aquí hay una información que puede detonar hasta convertirse en un escándalo, no sólo nacional, sino internacional. Si la gente lo pide, se hará justicia, empezando por Salinas. Andrés Manuel. Así el presidente electo habló de una amnistía política para dejar atrás la horrible historia del pasado, pero asegura, pero, ese pero que siempre provoca un cambio radical en lo que se espera. Ahora, si la gente lo pide, se hará justicia. A Salinas, a Cedillo, a Fox, a Calderón. El presidente Peña Nieto, ya los he demandado en la Procuraduría en distintos momentos por traición a la patria y por actos de corrupción. Tengo autoridad moral. Nunca me he quedado callado, dijo firmemente. Pero, pues que no ya prescribieron cualquier cosa que ellos pudieron haber hecho. Pues sí, dentro del ejercicio de su cargo, pero puede haber otros detalles que tengan vigencia todavía criminal. No, son cinco años para que prescriba un delito. Y además, ay, que si el pueblo lo pide, pues, ¿qué no por eso se votó? ¿Por él? ¿Qué no era la promesa? Claro que su honestidad lo precede, claro. Pero, ayer decían algo interesante, Marván. Hay que entender que la corrupción no se persigue de oficio. Alguien tiene que venir a decir, este es corrupto y aquí están las pruebas para que se inicie una investigación. Si se está esperando a que alguien vaya y lo denuncie, pues, no, no creo que van a caer muchas. Y si está esperando continuar con las que están, lo único que van a decir, híjole, ¿qué creen? Estaban mal hechas. Van para atrás todas. Entonces, flaco panorama, vemos de justicia. Yo, al menos, no, no lo veo. Tampoco es como que urja meter a todos los corruptos a la cárcel porque no cambiaría nada. Pero, además, yo creo que no, un padre de familia no puede estarle preguntando todos los días a los hijos, a la esposa, ¿qué quieres que haga hoy? ¿Quieres que cambie el coche? ¿Quieres que pinte la casa? ¿Quieres? No. Hay decisiones que se deben de tomar como autoridad. Yo creo que deberíamos empezar a cambiar esa idea de que el presidente es el papá de todos nosotros. Y precisamente por eso, porque no es nuestro papá, es nuestro empleado. Nosotros somos sus jefes. Nosotros deberíamos empezar a tomar esas decisiones. Y el obedecer, creo que por ahí va. Es que no hay un mexicano al que se le pregunte si se da o no ese paso, que diga que no. Se ha volcado una especie de mancha entre los políticos. Incluso eso fue lo que propició un cambio radical en las últimas votaciones para elegir al mandatario. Entonces, si se le pregunta al mexicano, por supuesto, porque todas las trapacerías que fueron realizando a lo largo de su sexenio, este último, sobre todo marcadamente, se atribuían a la impunidad propiciada por el gobierno. Por los gobernantes y son indignantes a quien no le cala que salga el gobernador de Veracruz con unas casas que parecían increíbles, palacios, obras de arte, con viajes. Claro que cala y eso es lo que queríamos, un poquito de justicia, porque además el otro tipo de corrupción también nos afecta. Hay gente que a fuerza tiene que entrarle con su cuerno para un trámite que el gobierno le debería brindar de manera gratuita. ¿Cuántos gobernadores quedaron en capilla? Todos. Casi la mayoría. El orgullo del priismo. No, es mucho, pero se votó por un presidente porque se le tiene confianza, porque se conocen sus antecedentes, pero más que nada para que él dirigiera el país. No, yo sí voy con Connie. Tenemos de veras una idea paternalista del país de por favor danos, por favor decide, por favor haz. Creo que sí habría que tomar conciencia de que nosotros somos los mandatarios y entonces deberíamos de exigir nuestros derechos. Lo que sí me parece una engañifa es que nos pregunten cosas como quieren que meta la cárcel a los corruptos, dice Héctor, ¿quién va a decir que no? ¿Quieren que les dé doble pensión a los viejitos? ¿Quién va a decir que no? ¿Quieren que le den dinero a los ninis? Son preguntas que resultan un poco absurdas, inocentes. Ahora, hay algo que costaría mucho meter en la práctica judicial, el regresar los dineros mal habidos que abundaron en este sexenio. ¿Cómo se va a conseguir eso? Y aunque se regresaran, ¿qué pasó con Veracruz? Recuperó un porcentaje de lo, comillas, robado por Duarte. No se reinvirtió en nada que diga Veracruz, bueno, estrenamos una carretera por lo que recuperamos, escuelas, policía. No, al revés, las cosas fueron de mal en peor en Veracruz. Y fíjate que a mí lo que me preocupa es que esto de las consultas se vuelva un recurso tan gastado que realmente cuando en un momento podría tener importancia y de verdad hacernos participar en cosas en las que sí debemos participar, se vuelva ya así una chunga, un juego, nada más como un requisito. Hay cosas que yo siento que no se deben de consultar. Que si hubo trastupijes, hubo malos negocios, hubo tranzas en ciertas acciones de los funcionarios, se tienen que juzgar, eso no se pregunta. Hubo un delito y se tiene que afrontar, eso no se tiene que preguntar. No puede depender todo del humor que amanezca el nuevo presidente que diga, no, voy a perdonar a todos, ahora sí voy contra ellos. Entonces, no puede dejarse depender del azar o estar consultando todo. Porque al parecer ahora se va a consultar todo, presas, carreteras, acciones, decisiones. Cada semana, cada 15 días va a haber una consulta en algún lugar para algo. Y creo que ya no se puede gobernar así. Es que sí se debe de gobernar así. Si los países más avanzados gobiernan así, lo que acabábamos de decir era lo mismo. Es una pregunta obvia. ¿Quieren que metan a la cárcel? Es obvia. Eso es lo que no se puede. Preguntar sobre un bien mayor, es decir, las empresas mineras. ¿Quieren los grupos étnicos que están ahí que siguen explotando la minería? Pues espérense tantitos que el beneficio no es nada más para ellos, es para todo el país. Ahí es donde no se puede preguntar. Cuando el bien es superior para todo el país. ¿Alte poner a un grupo? No. Yo recuerdo el hecho histórico más relevante. En ese sentido, podríamos señalar, cuando a Benito Juárez, tantos imploraron por la vida del depuesto. Y nunca lo convenció nadie. Oye, y ordenó que se cumpliera el ordenamiento jurídico, precisamente, que el propio emperador impuso. Pena de muerte a todo aquel que empuñe las armas contra el gobierno establecido. Y así se fue hasta el final. Se mantuvo. Porque además él estaba apoyado en la ley. Bueno, la ley, hay otra que pensar en otra cosa en este país. En este país. Y desde Benito Juárez, la ley no es lo que dice, sino lo que quiere hacer el político a cargo. Por favor, en este país lo hemos visto. Cuando un caso tiene interés político o mediático, se soluciona. De otra manera, nunca se ha solucionado un caso. En este país las leyes funcionan según quien las aplica. Siempre ha sido así. Ahora, hay una veleta en el gobierno. Por eso nos desconcierta. Eso sí. Porque se dice una cosa. Firmemente. Y a las pocas horas, ni siquiera deben pasar días, para que cambie la aplicación de la ley según ese capricho. Vamos a ver si funciona. Y si no dan pasos, que haga retroceder el entusiasmo que se tiene por este nuevo gobierno.